Internet Starlink México, paquetes, velocidad y precios, comparación con Telmex y Megacable. Desde que la Comisión Federal de Electricidad anunció que la empresa de internet satelital Starlink ganó una licitación para ofrecer el servicio de conexión a la subsidiaria CFETI, muchos se preguntan si es caro pagar por la red del sudafricano Elon Musk. Si quieres dejar a compañías tradicionales como Telmex y Megacable, aquí también tendrás una comparación de sus costos y beneficios. La compañía de Elon Musk divide sus esquemas de oferta en tres planes, residencial, itinerante y embarcaciones. Residencial consta en internet para tu vivienda o negocio fijo, el modem de toda la vida que en este caso es una antena receptora de su señal satelital, itinerante, conexión web móvil para esas situaciones en las que necesitas tener buena señal mientras viajas. Si eres un soñador y quieres recorrer el mundo en una camioneta, esto es para ti. Embarcaciones literalmente es un producto dirigido a personas que viajan en botes de todos los tamaños y quieren internet en medio de la nada. A continuación tendrá los precios sugeridos por la compañía. Los paquetes fijos en casa, estándar 1,100 pesos mexicanos, prioridad 1 terabyte, 3,225 pesos mexicanos. Paquetes itinerantes móviles, móvil regional 1,350 pesos mexicanos, móvil global 4,680 pesos mexicanos. Prioridad móvil 50 gigabytes, desde 5,713 pesos mexicanos. Es lo importante considerar que como otras compañías de internet hacen, Starlink te cobra por el equipo para recibir la señal. Mismo que varía dependiendo de la capacidad de datos que requieras. Es un costo extra que debes tomar en cuenta al momento de pensar en contratar o no sus servicios. En comparación con otras empresas, lo que debes hacerte notar es que los precios no son precisamente bajos. Incluso son altos comparándolos con los planes de las compañías que ya existen en México. Recomendamos que hagas una lección solo después de analizar muy bien todos los pros y los contras, sin que te dejen llevar por el branding. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!